En primer lugar, extender los vencimientos de la deuda de corto plazo, donde la refinanciación de pasivos aparece condicionada por la incertidumbre electoral, tanto en pesos como en dólares, usualmente conocidas como letes y le caps, sólo para los inversores institucionales. No para las personas humanas, según la definición del nuevo Código Civil, lo que nosotros conocíamos como personas físicas, que cobrarán, o sea, los ciudadanos a pie, que cobrarán la totalidad de sus acreencias o su vencimiento en tiempo y forma, tal como está prevista en el título original. Para ser claro, dispondrá al vencimiento la totalidad, insisto, de sus acreencias con los intereses correspondientes en la moneda prevista y en la fecha prevista. Ese grupo representa el 90% de los tenedores de esos títulos. El otro 10%, que son sólo inversores institucionales, tradicionalmente bancos y compañías de seguro, también percibirán el pago completo de capital e intereses con una extensión de plazos de entre 3 y 6 meses. Asimismo, y para despejar las exigencias financieras del periodo 2020-2023, y que el mandatario, insisto, que gane las próximas elecciones, pueda desplegar sus políticas económicas y sociales sin condicionantes financieros, vamos a elevar a consideración del Congreso un proyecto de ley que provea las herramientas necesarias para promover una extensión voluntaria de los plazos de la deuda bajo jurisdicción local, sin quita de capital ni de intereses. Ese va a ser el proyecto que va a elevar el poder ejecutivo a consideración del Congreso, pero por supuesto el Congreso será soberano en la definición de los términos de esa extensión. Asimismo, iniciar un proceso de extensión de plazos de los bonos bajo legislación extranjera, bajo las llamadas cláusulas de acción colectiva, con el mismo fin de extender los plazos de vencimiento sin quitas de capital ni intereses, a fin de completar un perfil financiero, de nuevo menos exigente para el periodo 2020-2023, que genere ese alivio financiero que se arquerirá en el próximo mandato. A tal fin, en el día de mañana, invitaremos a los bancos a acercar propuestas para elevar a los inversores en este sentido. Asimismo, en estos días visitó el país una misión del FMI, además de haber cumplido estrictamente con todas las metas fiscales y monetarias por parte del gobierno argentino del acuerdo que está en curso y para dar continuidad al acuerdo vigente, hemos propuesto a ese organismo internacional, y esto fue una de las sugerencias que recibimos de la fuerza de la oposición, que nos pareció prudente, razonable y oportuna, a ese organismo internacional iniciar el diálogo, inexorablemente deberá concluir en el próximo mandato para reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo internacional. De este modo, el gobierno procura despejar el horizonte financiero corto, mediano y largo plazo, no sólo de este mandato, sino también del próximo, para disipar los riesgos de incumplimiento o implícitos en las cotizaciones de los papeles argentinos, influenciados por el estrés de liquidez de corto plazo y no por reales fundamentos de solvencia de la deuda argentina. Con esta estrategia procuramos alcanzar varios objetivos simultáneos. En primer lugar, brindar al Banco Central, y esto es crítico, central, todas las herramientas necesarias para garantizar la estabilidad cambiaria y financiera, que es su objetivo de primer orden, su objetivo, diría, primordial. Al aliviar el programa financiero, se descomprime una eventual fuente de demanda sobre las reservas, que hoy ascienden a más de 57.000 millones de dólares, asegurando así la disponibilidad de reservas para defender el peso de todos los argentinos. En segundo término, abordar de raíz la causa subyacente de la desconfianza actual de los inversores, referida a la liquidez para enfrentar los vencimientos de corto y mediano plazo. En tercer lugar, no pasar el problema al que sigue, insisto, sea el presidente Macri u otro candidato, dado que también se prevé descomprimir, con el consentimiento del Congreso, donde están representadas todas las fuerzas políticas, el perfil de vencimiento del próximo mandato, a fin de poder desplegar sus planes de gobierno sin condicionantes financieros. En la deuda de corto plazo, dar un tratamiento preferencial a todas las personas humanas, los que tenemos alrededor de 50, los conocíamos como personas físicas, que dispondrán íntegramente la totalidad de sus acreencias en la fecha de vencimiento prevista en el título correspondiente. En quinto lugar, dar un marco institucional al consenso que necesita la Argentina en este momento, en su cuerpo natural para los consensos, que es el Congreso Nacional, donde concurren todas las fuerzas políticas para que definan el horizonte financiero argentino del periodo electoral y del próximo lustro. Por supuesto que los funcionarios del Ministerio de Economía estaremos a disposición de las comisiones de finanzas y de presupuesto y de hacienda, del Congreso, de ambas cámaras, para explicar la naturaleza y los detalles del proyecto y consensuar los horizontes y condiciones que decida la mayoría parlamentaria, así como de la bicameral permanente de seguimiento y control de la deuda externa. Así, para terminar, aún reconociendo que los resultados económicos de la actual programa han sido inferiores a los esperados, especialmente en materia de inflación y empleo, pretendemos que el punto del partido del próximo mandato, se ven allí en los gráficos, sea más sólido para recuperar el crecimiento sostenido, a partir de haber recuperado los llamados equilibrios gemelos en el frente fiscal y externo, un tipo de cambio competitivo y un perfil de vencimientos más despejado para el nuevo horizonte que se inicia el próximo 10 de diciembre. Gracias.